Uno que llega borracho al taller de dinámicas de autor y llega con... que no sabe, que no sabe qué decir, no sabe dónde ir, que está despistado por el mundo de la formación y... Bueno, buenas tardes a todos chicos, soy José Antonio Gómez de la empresa Grupo Yacul, empresa de entrenador de entrenadores caninos y estoy aquí este fin de semana en este maravilloso taller, Dinámicas de Autor, suelo deciros que si queréis dar un paso y crecer en lo que es la formación, por favor no os lo perdáis, es algo para disfrutar, es algo para divertirse. Ánimo chicos, un fuerte abrazo a todos y el secreto está aquí.